Hola, bienvenidos al canal, en este video voy a demostrar la parte 2 de la guía, y lo que voy a hacer en este video, es derrotar al primer jefe para romper el sello, y hacer mas que este otro CNPS para el final bueno supremo, así que vamos rápido. Recuerda seguir mis pasos boludo. Nooo, que pendejada, pero bueno continuo con el camino. En la pared hay un pollo verde XD. Jajaja una burla al castlevania por comer pollo en la pared, pero bueno seguimos adelante. Nooo, que pendejada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta la primera magia encontrada por el castillo y este es la tormenta eléctrica, así que vamos a por ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo ya tengo dinero para comprar la magia, así que regreso con James. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué razón hago esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a hablar con el sargento. y con el granjero. Y con el granjero. ahora voy a hablar con el mago del puente para que me de la mejora del escudo. Ahora sí vamos al siguiente castillo y a romper el segundo sello. Gracias. 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 Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.